Querida familia de golosos, hoy es vuestro día. Tenemos aquí todo preparado para hacer un delicioso brownie con nueces. Es casi tan rápido como bueno, ya veremos. Ven, acércate por aquí. Nos vamos a llevar, lo primero de todo, la mantequilla con el chocolate al microondas. Le damos a intervalos de 30 segundos para asegurarnos que no se nos quema el chocolate. Aunque como lleva la mantequilla, pues le costaría quemar. Lo que vamos a hacer mientras está eso, vamos a batir los jugos, vamos a intentar que cojan cuerpo. Lo vamos a batir con el azúcar, se llamaría blanquear. Esto os llevará unos 5 minutitos. Si tenéis máquina en casa, pues os matáis. Yo le doy así a mano, que en total, así como, de lo que te comes el postre, pues ya lo has bajado. Estás haciendo aquí lo que hacéis. Cambio de mano. Ya va cambiando color, ahora tiene un color más blanquito. Ya está hecho el ginásio, por ahí. A nuestro chocolate. Vamos a remover. Hasta que queden los dos componentes homogéneos. Bueno, ya lo tendríamos. Le añadimos al huevo. Dejad a temperar un poco, para que tampoco esté muy caliente, si no se baja el huevo. Mezclamos. Y añadiremos nuestras nueces cubiertas tanto de la harina como de la maicena. Así, cuando hagamos el brownie, no se nos irán al fondo. Vamos a añadirlo. Y vamos mezclando. Vamos a preparar el tazón de leche que venimos. Ya lo tendríamos listo, ¿vale? Un poquito. Y ahora nos lo llevaremos al horno, precalentado a 215 minutos. Pinchamos para saber que está hecho de todo. Y nos tiene que salir casi limpio, ¿vale? Pero ya lo veréis. Cuando empiece a agrietarse, es que ya lo tenemos. ¿Vale? Lo voy a meter al horno y nos vemos. Golosos, golosas. Atención. Vamos a mirar. Ahí, mira, mira, mira. Ahí, cuando se empieza a agrietar, veis que ya prácticamente lo tenemos. Hoy que le falte un poquito, pero hoy que con el reposo, lo tenemos, ¿vale? En el caso de la zona del centro, sale un pelín, pero... Sabe bastante limpito, ¿vale? Ah, para los celíacos, simplemente sustituir la harina por maicena y harina arroz. Os enseñaremos el resultado y las cantidades en la descripción del vídeo. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte. Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos y, por supuesto, dale al like. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales.